Los mejores recopilatorios temáticos de test online Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud OP2008 del Servicio Vasco de Salud Funciones de los Celadores y otro personal estatutario Legislación Sanitaria y General Test temáticos y genéricos de enfermería Oxigenoterapia en el medio hospitalario Cuidados Paliativos y Cuidados Postmortem OPE Consolidación del Servicio Andaluz de Salud Pandemias, Gripe A, Ébola y COVID-19 Prevención de Riesgos Laborales en el Ámbito Sanitario Constitución Española de 1978 Cultura General e Informática Básica Funciones Generales de los Celadores Posiciones Anatómicas de los Pacientes Esterilización y Desinfección, Asepsia y Antisepsia Aseo del Paciente OPE Extraordinaria TKES 2019 Movilización de Pacientes, Úlceras por Presión Gestión y Clasificación de Residuos Sanitarios Constantes Vitales e Instrumental, Sondas y Drenajes Cadena Epidemiológica e Infecciones Nosocomiales Medicina Legal y Forense Genéricos, Sanitarios y por Asignaturas de TKES Celadores, Conductores y Técnicos en Emergencias Sanitarias Cuidadores de Personas en Situación de Dependencia Fisioterapeutas Matronas Operarios de Servicios, Personal de Servicios Técnicos Especialistas en Laboratorio y Radiodiagnóstico Funciones de los Celadores en las diferentes áreas y servicios Administrativos y Auxiliares Administrativos Técnicos de Farmacia y Parafarmacia Especialidades de Enfermería Urgencias y Emergencias Primeros Auxilios Otros Técnicos Superiores Sanitarios Personal de Mantenimiento Personal Informático, Técnico y de Gestión Personal de Hostelería Hospitalaria Trabajadores Sociales y Terapeutas Ocupacionales Personal Facultativo, Médicos, Farmacéuticos Supuestos Prácticos de Profesiones Sanitarias Encontrarás los enlaces a todos los recopilatorios en la descripción del vídeo Gracias por tu atención